¡Vámonos a mano primavera mi cogerá! Estaré siempre en tu reparos y todas las felices no me olvidarás Aunque te olvides, me olvides tu corazón unirá Y no te olvides, me olvides recordar que será imposible olvidarte Será imposible olvidarte, será imposible olvidarte Algo de mi, te olvides olvidarte, un mal recuerdo, una caricia o quizás un beso No te olvidarás que no me olvides, estaré por siempre muy cerca de mí Algo de mi, te olvidarás mi mente y salvador En algún pez, en algún lugar, en tu señal Vas a negar esto que te quisiste, jurarás mi mente Pero no será mi mente Algo de mi, te olvidarás mi raña de ver Algo de mi, te olvidarás mi mente Algo de mi, te olvidarás mi mente Algo de mí me va a pedir que puedas olvidarme Un mal de muerto, acaricien, mis asuntos son No dejarás que tú me olvides, estaré por siempre Muy cerca de mí Algo de mí me va a pedir que puedas olvidarme Algo de mí me va a pedir que puedas olvidarme Pero no será verdad Algo de mí me va a pedir que puedas olvidarme ¡Vamos! 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 ¡Vamos!